Tras la dura derrota del Albacete Basket en el derbi ante Almanza, el equipo albaceteño ha vuelto a caer por la mínima ante otro conjunto de rivalidad directa, en esta ocasión ante Oviedo. El equipo de David Varela realizaba un largo viaje hasta tierras asturianas con el objetivo de conseguir la quinta victoria de la temporada, pero no pudo ser. Los locales tomaban la iniciativa y se alejaban en el marcador durante los primeros cuartos. La gran actitud del equipo de David Varela se impuso en los compases finales, donde lograron ajustar el marcador al mínimo, pero no fue suficiente. A falta de tres minutos del final, Oviedo lograba hacerse con el dominio del partido, mientras los de Varela apretaban los dientes para acercarse en el marcador. El encuentro finalizó con un 63-57 a favor de Oviedo. Partido muy disputado en los minutos finales para los manchegos. Sin tiempo para lamentos, los de David Varela ya están listos para recibir mañana a Alicante. El encuentro tendrá lugar en el pabellón del parque a las 9 menos cuarto de la noche y será retransmitido, como siempre en directo, desde Visión 6 Televisión. No hemos sido capaces de hacer faltas, de parar el juego. Segundo y cuarto ya hemos un poco ajustado y nos hemos metido. Y tercer y cuarto y cuarto creo que hemos partido con opciones, pero con una dinámica mucho peor que Oviedo, que venía de cara. Y sobre todo con esa agresividad que tenían, pues al final se la han llevado.